Ramón es seco para los garabatos. Lo único que tienes que hacer es no decir garabatos. ¿Estás loca? Pero cuidado, que con tanta grosería, tu boca se puede convertir en un retrete. ¡No me mires! ¡Soy un monstruo de... ¡Espera! Vamos, Ramón. Tú también puedes expresarte con buenas palabras. ¡Mario! ¡Celeste! ¡Eso es! Boca sucia. Gran estreno. Lunes 5 de agosto a las 5.20 de la tarde en NTV. ¡Suscríbete al canal!